Cuando se preguntó en el caso boliviano, en el censo del 2001, la respuesta fue de un 62% de personas que se, digamos, se adscribían a un pueblo indígena. En el censo del 2012, este dato descendió a 42%, y ahora la misma pregunta que se formuló el 2012 se la está introduciendo al nuevo censo. El tema que está por atrás y que tú preguntabas, digamos, cuál es la relevancia, primero es porque a nivel internacional se empezaron a discutir y establecer como importantes los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, es un tema que tiene relevancia. Sin embargo, en el caso boliviano, sobre todo, en particular, está fuertemente contaminado con un, digamos, con un sello político, ¿no? Porque todos sabemos que la llegada del movimiento al socialismo al poder en 2005 llegó justamente con la bandera de los pueblos indígenas y con la promesa, digamos, de un futuro promisorio y muchos proyectos y muchos recursos orientados a esta población que había sido históricamente abandonada. Entonces, tiene un fuerte componente político que se lo ha leído en esos términos durante estas dos últimas décadas. Desde el gobierno, sobre todo desde los actores políticos del gobierno, ha habido un uso del discurso indígena muy potente para llegar justamente a estos sectores que se han sentido excluidos históricamente, ¿no? Probablemente desde la fundación de la república o desde la colonia, ¿no?